El presidente ruso no acudió a su cita en la cumbre por la paz de Muro. Su desaparición podría tener repercusiones en el... Creo que Makarov ya ha jugado su próxima baza. Se ha asomado la cabeza, es que no tiene intención de esconderse. ¿Por dónde buscamos? Por África. Makarov ha utilizado paramilitares para enviar cargamentos a Sierra Leona. Desde allí los traslada a Marruecos y luego a España. Los lleva hacia el norte, justo hasta la puerta de su majestad. ¿Cuál es la carga? No lo sé, pero es importante para él. Pues los quiero. Podemos acercarnos por el río. Hay una fábrica en el campamento donde almacenan el material. La milicia lleva meses exterminando a la etnia de las montañas. Eso está infestado. Makarov no tomaría tantas precauciones si esto no tuviera propósitos. Y es posible que ese cabronazo lo supervise todo personalmente. Pues si asoma la cabeza, se la volaremos. ¡Suscríbete! 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 Vale, estoy seguro. Vamos a matar a nuestros primeros negritos mientras Sergio hace malabares. ¡Bum! ¡Bum! Casi se le cae al trípodo. ¡No hay un blanco, hay un negro! Perdona si a alguien le molesta Que haga chistos de gritos Pero es que este capítulo Me veo obligado Eh, pero que respeto, eh ¿Cuál es el pobre desgraciado? ¡Bum! Mira como la... Yo creo que no me debería haber cargado a ese Me debería haber dejado que muriese Porque en total Mirad a que le están ganando a mi pobre equipo Por haber matado a uno Y mira como me estoy poniendo yo de rojo ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos perdiendo el control! Bueno, ya está el otro lado Se oye un grillo Un grillo Te juro que no lo he puesto yo Mira hostia se ha dado, Sergio ¿Has oído lo de no cometan ninguna estupidez? Pues, Sergio, aplícatelo Ojalá le pudiese dar en todo el cráneo Pero mi jefe me dice que... Que no le puedo dar Así que... Me llamo... Somos pacifistas Si no hay que... Si no podemos matarlos Pues no se los matan Están escuchando rap ahí Sí señor Levanta el rollo Los negros Ellos sí que saben Ellos sí que saben Como les envidio Despejado Despejado Pero... Oh, tu culo será mío Esa frase tendrá derechos de autor Tipo... Un momento No sé Momentos de silencio Momentos en el que suena el vídeo Despejado Oh, oh sí, oh sí Negros a los que matan Tu cabeza es mía Oye Ah, a ver Boom Me dice Sergio que soy un manco Y es cierto Es gracioso porque es verdad Ah, por cierto En el próximo vídeo de campaña Si vuestros likes Supera los 10 En el vídeo anterior de campaña Que hizo Sergio Sergio se verá obligado a decir Estoy muy loco Mientras dispara Sí, va Y va a estar interesante eso Así que yo os recomiendo Que le deis al like Yo ya le doy Pero no me ha dejado de trotar Hola amigo Qué bonita escena Madre mía Cuánto amor ahí, ahí ¿Oeste? ¿Cuál es el oeste? ¿Qué oeste? Ah, sí También os tengo que comentar Que en el próximo Road to Prestigio 15 Va a haber ya Más información De Call of Duty Black Ops 2 Como Ya venimos haciendo Hostia, me han pillado Bueno, sí Como ya viene haciendo Seguimos Pero es que Road to Prestigio 15 Es más mía Bueno Esto de aquí no es loco Que al final Me entretenido Y claro Pues Nos han pillado Bueno, vamos a salir Ay no, por aquí no es Por aquí no es No, por aquí tampoco Ah, sí, sí Bueno, da igual Despejado 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 Aquí lo he caído Dios Madre mía Como vuelan Que buena Bueno, es que En la campaña Todas las armas Parecen buenas Para que no Vamos a ir Saca tu arma Hostia Uy Casi te disparo Fais Bueno, vamos a ir avanzando Y no he matado a nadie No, vamos a ir Hora despejada Por aquí Vamos, vamos Yuri, por aquí Creo que saben que estamos aquí Lo único que importa es el pensamento de la pelota Sony, duro de la apertura con la carita en su puerta Recuerde bien que de ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Tenemos que larguernos de aquí! ¡Suscríbete al encima de toda la milicia! ¡No se falle al entrena al frente! ¡Fuego de morteros! ¡Mortero al infierno! ¡Fuego de morteros! ¡Fuego de morteros! ¡No se venja! ¡Fuego de morteros! 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 Un saurón, no se va al frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!